¿Qué tal? Excelente tarde, así es. Mucho calor se va a seguir registrando aquí en el puerto en el transcurso de los próximos días. Poco a poco la sensación térmica seguirá incrementándose. En este momento ya es de 37 grados. AudioTech, empresa líder en soluciones auditivas, ya está en Tampico. Si usted que nos está viendo tiene problemas para escuchar bien o conocer a alguien, vea la siguiente información. Y atención, mamás que están buscando todo el material escolar para el siguiente curso. Les dejo un video y ahora regreso. Desde kinder hasta la universidad, todo para el regreso a clases lo encuentras en Del Sol. Papelería de las mejores marcas, mochilas, uniformes, hasta los zapatos. Toda tu lista está lista en Del Sol y al mejor precio. Excelente tarde, bienvenidos a la sección de Pronóstico del Tiempo. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, último día del mes de julio. Y vamos a continuar con mucho calor en el puerto de Tampico. En el transcurso de estos próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional sigue pronosticando que las sensaciones térmicas aquí en el puerto se incrementen. Conforme vayan pasando los días, también estará decreciendo la probabilidad de precipitación. Independientemente de que en este momento se mantiene un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el sureste de nuestro país, generando nublados y precipitaciones importantes. A partir de este viernes, estas serán las condiciones en la República Mexicana. Ya la onda tropical número 23 de esta temporada ya se espera que esté ingresando al Océano Pacífico y que deje de afectar de forma significativa a la República Mexicana. Sin embargo, todavía habrá dejado algunas condiciones de chubascos y eso también se verá reflejado durante este próximo viernes, que también se mantiene un canal de baja presión en la península de Yucatán. Y así mismo esperamos que se empiece a registrar mayor aporte de humedad proveniente del Golfo de México, como lo pueden apreciar. Todo lo que está marcado con color verde en nuestro mapa son las zonas donde se va a estar registrando una alta probabilidad de precipitación. Vamos a ver los valores máximos y mínimos de temperatura que se pronostican para el noreste de nuestro país. Estamos a la espera de que en Matamoros se registre una temperatura máxima de 36 grados, mínima de 26. Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, con una máxima de 37, mínima de 23. Monterrey, condición de cielo mayormente soleado, 23 con 37. Mucho calor para Nuevo Laredo en el transcurso de las próximas horas, 40 grados como máxima, la mínima será de 24 grados. Saltillo, 16 con 30 y también condición de cielo mayormente soleado, al igual que Torreón, 24 con 36 grados centígrados. Las condiciones actuales en el puerto, tenemos un cielo que se registra mayormente soleado. Viento a una velocidad de 13 kilómetros por hora, la humedad se encuentra en un 72%. Continúa el bochorno aquí en el sur de Tamaulipas, las horas en 0.8 metros de altura, tenemos una temperatura de 32 grados. Sensación térmica obviamente mayor, mucho calor, 37 grados, así se siente el calor. Aquí en el puerto de Tampico y en este momento la presión atmosférica es de 1017 milibares, lo normal en nuestra zona, 1012, 1013 milibares. Mañana, ¿qué va a estar ocurriendo aquí en el puerto de Tampico? Baja probabilidad de precipitación, condición de cielo mayormente soleado, 26 con 32, los valores de temperatura. Y en el transcurso de estos próximos días seguiremos con condiciones bastante similares. A partir de este viernes, en la siguiente imagen lo veremos a detalle. Se van a estar registrando todavía mucho calor, sobre todo por la tarde y en la sensación térmica se verá reflejada esta condición. Tómenlo en cuenta, salgan temprano de su casa, traten de no estar en la calle a partir del mediodía hasta las 4, 4.30, que es cuando mayor nos afectan los rayos solares. Eso sí, siempre a cualquier hora hay que mantenernos muy bien hidratados y bien protegidos de los rayos solares. 26 la temperatura mínima, 32 grados como máxima para este viernes, sábado, cielo mayormente soleado, también 26 con 32 los valores de temperatura. Domingo y lunes, condiciones similares, un poco más de calor para este próximo inicio de semana laboral, con una temperatura máxima de 33 grados en el transcurso de la tarde. Obviamente, mayor será la sensación térmica a diferencia de los días anteriores. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, que tengan una excelente tarde, los invito para que estemos en contacto a través de mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como arroba Evelyn Jiménez C y en Twitter como arroba Evelyn Jiménez guión bajo. Agradezco el patrocinio de mi bestoria el día de hoy a Circus Boutique. Gracias. Puebla es un encanto, es la mezcla perfecta entre historia, tradición, cultura, belleza natural y modernidad, con toques de arte y edificios llenos de colores. ¡Visitemos Puebla! En la porción norte de nuestro país estamos a la espera de que también se siga registrando calor cada vez más fuerte en el transcurso de los próximos días. En el sur de la República Mexicana muy probablemente se lleguen a registrar en el transcurso de estas próximas horas algunas lluvias con actividad eléctrica. En algunos puntos del sur y sureste del país se sigue registrando cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado con una alta probabilidad de precipitación. Tuxtla Gutiérrez, temperatura máxima 34 grados, mínima de 24, Campeche 22 con 34, Mérida estará alcanzando 37 grados, la mínima será de 21. Y Cancún 23 la mínima, 33 la máxima, con condición de cielo mayormente nublado y algunos chubascos en el transcurso de esta noche. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo ya reporta 38 grados, recuerden que la máxima pronosticada para las próximas horas allá en Nuevo Laredo será de 40 grados centígrados, Ciudad Victoria con 36, Mante 34 grados, zona sur de Tamaulipas seguimos con 32 grados centígrados. En este momento la sensación térmica aquí en el puerto es de 37 grados, Reinos y Matamoros 34 y 36 grados respectivamente. Esto ha sido todo en la sección del pronóstico del tiempo, que tengan una excelente tarde, recuerden que mañana aquí nos vemos a las 2 con más información del pronóstico del tiempo y por supuesto recuerden baja probabilidad de precipitación en el transcurso de los próximos días. Soy Evelyn Jiménez, hasta luego. Todos los caminos llevan al Tamaulipas este viernes 2 de agosto a las 19 horas. Apoyemos a la jaiba brava en el inicio de la temporada del fútbol profesional de la liga de ascenso. TM Football Club hace su presentación contra los dorados de Sinaloa. Boletos desde 95 pesos a la venta en lugares de costumbre. Niños menores a 1.10 metros entran gratis. Que vive el Tamaulipas con el amor a la brava. Un excelente tarde y vamos a continuar con mucho calor aquí en el puerto. Nos vemos Nacho.